Bueno, muy buenas tardes, qué placer y satisfacción. Estás en San Jerónimo, ahorita encontrarme con la querida gente de Colón de San Juto. Señores, ya pasaron un año. Les puedo asegurar que los extraños y los extrañaba a toda esta gente maravillosa que viene al campeonato de Club Aquático de Libertad. Quiero que te presentes, que te plases, que digas qué sensación tenés y si estás contento como te atiene en mi querido pueblo. Hola, buenas tardes, qué tal. Sí, es verdad, hace un año que volvimos de nuevo a este pueblito, de San Jerónimo Norte, que nos entienden como siempre, con las manos abiertas, las puertas abiertas, volvemos al mismo lugar. El año pasado nos trajo una buena satisfacción, de 24 equipos salimos cuarto, así que nos trajeron suerte, el señor. Y bueno, acá, estando de nuevo con los padres, los chicos, y esperando que mañana salga un lindo día. Hasta que hoy nos tocó la lluvia, pero se abrió todo. Bueno, fíjate que para mí ya las inglesas del tiempo mejoraron, para mí inclusive hay piedras por ahí, porque han refrescado, y yo creo que el tiempo va a estar perfecto. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marano? No, todo bien. La verdad que la atención de los chicos en San Jerónimo es un espectáculo, así que estamos compartiendo un momento muy lindo con los chicos y los padres, y así que todo normal. Bueno, acá tenemos a otra persona que es importante y fundamental, que él va a contar una historia, porque es importante y fundamental, de lo que ocurrió en San Julio, aunque vos no habías nacido, pero el mundo lo quiere saber, porque la patria popular, Marano, cada vez más vista, usted no lo duda. Bueno, sí, un poco nos vimos y hablamos del tema del tornado. No es algo grato para nosotros, pero es un hecho trascendental en la ciudad. Sucedió hace ya 31 años, fuimos marcados en la ciudad por eso, y bueno, es algo que va a trascender en el tiempo por todo el daño que hizo. ¿Y la fecha 10 de enero? 10 de enero del 73. Eso es importante porque hay mucha gente que a usted, por eso es mentira, se meten todo en esto, pero es muy importante. Bueno, la verdad, que trisillos de oro, qué placer, qué orgullo, qué satisfacción. Y les lléable a todos los maravillosos chicos de ustedes, que Dios los bendiga, que tengan suerte, el popular Marano les dice que los quiere muchísimo, los viene a ver otra vez. La verdad que vos viste, querido, que el popular no miente. Y bueno, agradecerle profundamente la diferencia que siempre tienen con el popular Marano y con el área, que es el maravilloso mío, y mandarle con los su afecto para la querida Colón de San Justo. Y bueno, como coladio final, yo les voy a entregar a ustedes, yo les voy a entregar para ustedes, un gorro, y decidir el popular Marano. Ponerte el gorro, porque ustedes lo manejan al tema. Sacarle el precinto, y como es, simplemente ahora, pendiente, calurosos feticiones de la movilidad de ustedes, que digan a los chicos, gracias, popular Marano, popular Marano te quiero, nada más. Es mi emoción. Manejalo, manejalo el tema. Popular Marano te quiero. Vamos. Un, dos, tres. Popular Marano te quiero. Gracias, que Dios los bendiga. ¡Bravo! 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 ¡Y beba, y beba, y beba, Rocco, beba!